ponemos un sartén con llama bajita y le vamos a echar 150 mililitros de aceite la tacita esta es de 250, le vamos a echar 150 mililitros que se nos caliente cualquier cosita, la llama muy bajita ya que se nos calienta un poco le vamos a echar dos dientes de ajo así rebanados grandecitos, dos dientes, para ver si está un poco calientito que se canse nomas a dorar cualquier cosita, un poquitito ya que se nos doró un poquito le vamos a echar 30 chiles pico de pájaro y hasta los moviendo así, a fuego bajito, esto no se ve quemar porque se amarga bajito, hay que estarlo moviendo ya después de 4 minutitos que se nos doró un poquito de chile le vamos a echar 2 pasaditas cucharas de cacahuates naturales ese es opcional la cantidad que tu le quieras poner ya que los chiles ya agarraron su tonito miren su tonito que era, los cacahuatitos, el ajito, doradito esto no es quemado, es doradito le vamos a echar una cucharada de ajonjolí blanco revolvemos y ahí apagamos ahí apagamos ya la llama y lo dejamos ahí que se nos enfríe mientras se enfría se está dorando un poquito el ajonjolí miren gente ya que se enfría la vamos a echar todo ahí en la ninja todo ahí y le vamos a poner sal al gusto que sea entera o de grano si ya no tienes pues échale fina la echamos ahí si te falta un poquito más de aceite ya tienes que usar aceitito de oliva vamos viendo vamos poniéndola en la licuadora se ve hijo si vamos enganchando vamos montando miren y bueno a prendernos la teníamos conectada a número ya después licuadita tu la echas en un recipiente miren tú sabrás si le pones más aceitito miren nomás la voy a usar para arriba la voy a mostrar para arriba bueno ya después la trabajamos miren la deja reposar un ratito ya por ahí tengo otra de molcajete como más originalita la más mortajeada o cajeteada como le digan con aceite ajo y cebolla esto hoy el chile de agua este es ajonjolí cacahuate sal y todo lo que le dije pues bueno una tortilla de harina unos quesitos aquí así nobladitos mira se me salió ya así hay que hablar por la mitad vamos a hacer una quesadilla nomás para probar así a la brava para probar la salsita bueno abrimos la quesadilla miren algo nomás tranquilo para probar la salsita de aceite o mancha le puedes decir miren huele la salsita gente de tres piezas huele miren miren ahorita la vamos a probar que se nos enfríe un poquito o no ok pues bueno se llegó la hora es la misma nomás dejamos que se enfriara por lo que más mmm mmm esta hijo cajetosa algo bello algo bello algo bello es la misma